Convencidos que para reconstruir el trejido social es primordial la recuperación de espacios públicos, se dio a conocer el proyecto Pintando Alegría, que arrancará en Jiquilpan, el cual llenará de color núcleos habitacionales de diferentes tenencias, colonias, comunidades y municipios que tienen la declaratoria de Pueblo Mágico. Al presidir el convenio de colaboración entre la Asociación Civil Corazón Urbano y las Secretarías de Desarrollo Social y Humano y de Seguridad Pública, el gobernador Silván Aureoles destacó la importancia de cambiar la imagen visual de los municipios con alta marginación para que se conviertan en íconos coloridos en el Estado. El mandatario estatal destacó que con esto no solamente se contribuye a la recuperación y embellecimiento de espacios como parte de una estrategia de integral para inhibir la comisión de delitos, sino que fomenta el trabajo en comunidad y la sana convivencia en sociedad. Aureoles Conejo abundó que con la firma de este convenio también se impulsará la gestión y capacitación para proyectos productivos y con ello generar fuentes de ingreso para las familias. Armando Reza Becerril, director ejecutivo de Corazón Urbano AC, dijo que esta suma de esfuerzos entre gobierno y sociedad civil busca también incentivar que la ciudadanía y ciudadanos hagan suyos los espacios públicos y con ello empoderar a la población al tiempo de prevenir violencia y delincuencia.